Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, vamos a estar platicando de este tema que, bueno, pues muchas de las veces nos aceptamos, ¿verdad? Que ya se llega también a una terminal, ¿verdad? Ya de la vida. Entonces, pues vamos a estar viendo algunas plantas que podemos utilizar, también algunos tips para que podamos llevar a cabo cuando ya se nos presenta, bueno, pues este tipo de padecimientos crónicos. Hablamos de varios, por supuesto, que vamos a estar hablando entonces del enfermo terminal y también su muerte. Vamos a ver qué podemos hacer ante todo esto, que no podemos detenerlo, pero sí poder ayudar hasta que llegue hasta ese día final o podemos llamarle también momento, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de todo esto. Comenzamos. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, amigos, vamos a estar hablando de este tema que aunque muchas personas, bueno, no nos gusta, ¿verdad? Que pues como todo, ¿verdad? Tanto tiene un principio también como un final, pero debemos de estar siempre pues en ese momento de saber también cómo llegar, aunque hay veces que no sabemos también cómo actuar cuando ya tenemos algún paciente o algún familiar ya en esa etapa y ya este final, ¿verdad? Se le podría llamar cuando ya estamos hablando de que tienen alguna enfermedad terminal y que ya se llega también su muerte. No sabemos cuándo, pero ya sabemos que tiene alguna enfermedad que poco a poco se va deteriorando la persona que ya lo padece. También pues hay veces que nos preocupan los síntomas que ya se tiene, como el que sienten esa sensación de ahogo, como también pues esa dificultad para respirar. Y todas estas personas, pues por lo normal, pues ya están en cama y están postrados siempre. Y bueno, hay algunas veces que también el paciente pues ya no come, ya no puede tragar inclusive, ya dependiendo también de la enfermedad que se tenga, ¿verdad? Hablamos también ya de una enfermedad terminal en la cual, bueno, pues ya están en la etapa final. Hablamos como en algún padecimiento como el cáncer. Hay enfermedades también crónicas como la insuficiencia renal que ya los deteriora bastante y los incapacita ya en que puedan tener sus actividades cotidianas. También hay enfermedades crónicas como en el caso del SIDA. Hay pacientes que de verdad terminan ya muy delgados por este tipo de enfermedades que ya se tiene. Entonces hay algunas personas que, bueno, pues ya nos dicen que ya no es necesario que les demos tantos nutrientes, que a lo mejor ya no es necesario que estemos cuidándolo al 100%. Bueno, pues aquí tenemos que saber que sí tenemos que estarlos teniendo, ¿verdad? Siempre en conjunto con la familia que deben de tener también pues esa sensación de que siempre van a estar junto con ellos a pesar del padecimiento que tengan. Lo que hacen también por lo contrario, hay muchas personas que ya tienen enfermedades terminales y que hacen van y los llevan a algún hospital y bueno, pues ahí ya terminan su etapa final. O también cuando ya están en casa, cuando ya no los atienden en algún hospital, que es lo que hacen aislarlo de todas las personas que están a su alrededor. Esto no debe de pasar cuando ya están en su hogar, sino que deben de estar siempre rodeados de toda la familia porque, bueno, pues hacen como si tuvieran alguna enfermedad infecciosa crónica y que no puede estar nadie y por eso aíslan a todos. No, entonces siempre deben de ayudar, ¿verdad? También al paciente que lejos de que ya va a estar en su etapa final, que se sienta que está en familia también. Y si es posible también pues con la ayuda a lo mejor de alguna silla de ruedas o de algún otro objeto para que puedan sacarlo también ya de la habitación. Porque hay veces que no se enferman ya o no terminan ya sus momentos porque se mueren más de alguna depresión y eso es lo que pasa en la mayoría de las enfermedades. No llegan hasta esa etapa final, no tanto por la enfermedad, sino porque siempre están encerrados. Pasa como también si hacemos la comparación también con una mascota. Si tenemos siempre encerrado a esa mascota, bueno, pues se va a morir de una depresión, ¿no? De que siempre lo están aislando, no tanto de alguna enfermedad que se tenga. Así pasa con los seres humanos. Los seres humanos siempre tenemos que estar rodeados de todas las personas, ¿verdad? De todos los familiares para que, bueno, pues nosotros nos sintamos pues un poco mejor, ¿verdad? Ya de que se tenga algún dolor crónico, de que se tenga, bueno, toda esa sensación de ahogo porque, bueno, hay veces que se llena de mucosidades, hay veces que se llena también de edemas en los pulmones. Ya de acuerdo también ya del padecimiento que se tenga y que se llega hasta esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se debería de tener esos cuidados, por supuesto, para que, bueno, pues también pues llevemos hasta esos días, ¿verdad? Que ya esté un poco mejor, ¿será que a lo mejor no podemos quitar el dolor, ese dolor crónico que ya está sintiendo la persona? Pero por lo menos con ese tipo de emociones, pues va a ayudar a que se vaya disminuyendo un poco menos y, bueno, pues su sufrimiento pues no va a ser peor, ¿verdad? Como si nada más los abandonamos. También lo que podemos hacer es que siempre, siempre y cuando también puedan comer, pues ayudarlos también, ¿verdad? Con esos cuidados o buscar a algún profesional para que también al mismo tiempo, bueno, pues nos podamos llevar a cabo todas esas actividades hasta que se llegue hasta ese paso. Bueno, en un momento regresamos, vamos a un corte. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el Ángel de tu Salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El Ángel de tu Salud, los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Bien, pues estamos hablando de el enfermo, ¿verdad? Que puede llegar ya a esta etapa final, ¿verdad? Que es la muerte, una enfermedad terminal, ¿verdad? Ya estábamos viendo como el cáncer, que es la causa más común, ¿verdad? Entre los pacientes que llegan a esta etapa. Ya está que hay muchos tratamientos, pero hay veces que, bueno, pues ya no se puede lograr. Inclusive que ya se haya hecho alguna quimioterapia, alguna radioterapia y que, bueno, pues no se fue posible, ¿verdad? Que pueda recuperarse a pesar de todo ese tipo de tratamientos. Pero, bueno, pues podemos hacer también el uso de algunas plantas, el uso también de la aromaterapia para que ese paciente, pues, esté mejor. Hay veces que a lo mejor no se puede levantar, pero podemos estarlo limpiando con plantas que sean antisépticas. Plantas como en el caso del romero, en el caso del tomillo, plantas que también nos ayuda con esa misma acción que se llama mercadela. Esas plantas podemos utilizarlas siempre para hacer la limpieza ya del paciente. Entonces, cuidarlos siempre con ese tipo de plantas para que, bueno, pues no se puedan tener algún problema ya crónico, ¿verdad? En ese tipo de casos. Porque, bueno, pues como siempre está postrado en la cama, bueno, hay veces que no es posible que se estén levantando para bañarlos, pero eso es lo que podemos ocupar también para hacerle una limpieza, ¿verdad? Para tomar, pues si no puede tragar, ¿verdad? Algunas cápsulas o no es posible que estén tomando siempre los tés, podemos utilizar algunos polvos que podemos ocupar ya de plantas medicinales, como el caso del ginseng, también el polen de flores y la levadura de cerveza. Esos tres podemos mezclarlos ya de la mezcla. Ahora vamos a agarrar, pues, una pizca y eso se lo podemos poner debajo de la lengua. Eso les va a ayudar a que ellos puedan tener, pues, o quitar un poco el dolor, para que puedan tener un poco de energía, para que por lo menos puedan también, pues, platicar un poco más. Eso les va a ayudar a darle también una mejor calidad de vida ya en este paciente, ¿verdad? Que llega a tener una enfermedad crónica. Como bien les comento, una insuficiencia renal, un sida, un cáncer, que son las enfermedades crónicas que pueden llegar hasta esa etapa. Entonces, eso es lo que podemos utilizar ya en las plantas medicinales. Hay suplementos también que podemos utilizar. Hay algunos suplementos que nos ayudan a que, bueno, pues, ellos no puedan tener ya todos esos síntomas. Hay veces que ya se les dieron quimioterapia, así cada vez están más débiles. Y, pues, ya no se pueden levantar, no pueden levantar ni siquiera sus manos. Entonces, aquí podemos ocupar una de las cápsulas que son muy buenas, que son las algas AFA. Las algas AFA, bueno, pues, nos va a ayudar a muchos, a muchos síntomas. Una de ellas es que tengan energía. Otras, pues, estarlos alimentando. Aunque hay muchas personas, bueno, existe controversia y que dicen para qué alimentarlos. Y de todas maneras ya va a llegar a una etapa final. Bueno, pero si usted quiere ayudarle, esto sería, pues, beneficioso, ¿verdad? Para el paciente. Porque no podemos saber si hoy o mañana o en un ratito más pueda llegar ese día. Quizás se les da algunos días el médico, pero, pues, no hay un tiempo específico. Pero, mientras tanto, podemos hacer el uso de esos suplementos para que puedan llevar, pues, todos esos momentos, pues, que estén un poco mejor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a ocupar, la salga AFA. También pueden abrir la cápsula. Le ponen una pizca debajo de la lengua. Si es que ya no, les comento, ya no pueden tragar, ya no pueden tomar agua. En el caso de que sí se pueda, bueno, pues, tomar la cápsula completa. Y esto lo pueden hacer tres veces al día. Y, bueno, pues, eso es lo que pueden llevar a cabo en cuanto a los tratamientos. También, la jalea real es otro de los suplementos que podemos utilizar para ese tipo de casos. También lo pueden encontrar en polvo. Pueden encontrarlo también en cápsulas. Y, bueno, pues, estos son energizantes, nutrientes. Van a ayudar también a quitar el dolor que se tiene. Y, bueno, pues, esto lo pueden juntar también para que se lleve a cabo un tratamiento. Nada más abrimos la cápsula. Y, bueno, y de igual manera se puede aplicar directamente sobre, debajo de la lengua. O se puede diluir un poco en un jugo de uva, en un jugo de arándanos. Que sea totalmente natural para que, bueno, pues, esto lo podamos ir dando poco a poco. Ya sea por cucharadas o lo pueden aplicar en gotas también para que, bueno, pues, esto sea bastante bueno para todo ese tipo de casos. Bueno, amigos, también está a su disposición la línea de ayuda herbolaria. Si ustedes tienen alguna duda, también algún padecimiento que quiera tratarse, lo puede hacer, por supuesto. Les doy el número de teléfono para que tomen nota. Es el 57-64-5950. Puede marcar de la extensión 102 a la 105. Estamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde ahí en la línea de ayuda herbolaria. De igual manera, puede entrar a la página de internet. Puede escuchar los programas las 24 horas del día para que pueda seguir aprendiendo sobre el herbolaria. Les doy la página de internet. Está en www.radiolavosdelangeletusalud.com.mx Ahí están también los nuevos capítulos de YouTube para que, bueno, pues, pueda seguir aprendiendo, ¿verdad? Pueda seguir teniendo notificaciones sobre las plantas y, bueno, pues, para que tengamos ahí algún tratamiento alternativo. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias!